Muchísima gente, muchísima fila, pero por lo que han visto estos ojitos, vale la pena. Ese sándwich se ve riquísimo. Por fin nuestro turno. Hola. Hombre, y usted no se preocupe por el español, que aquí le hablan de todos los idiomas, ¿cierto? Sí, bien. Y mire para qué prueben. No sé por qué me están temblando las manos. Usted coja carne, ¿cierto? Esto está una bacanería. Parezco una araña aquí colgada, pero yo le dije, échale todo, porque yo lo vi en una foto y eso se veía muy sabroso, échale, échale. Ahí está mi sándwich. Ay, Dios mío, eso fue. Cúbralo, ay, Dios mío. ¿Dónde nos hacemos? ¿Qué es el río? Nos encantó ese sándwich, nos encantó la experiencia, ahora vamos a pagar. Si usted va a pagar con tarjeta es un lado, si va a pagar en efectivo es a la entrada, entonces nos devolvieron. Aquí ya estamos pagando. En total pagamos por un sándwich y dos sodas, 39.58. Vale la pena, se los recomiendo. Y aquí los dejo con este bello panorama, un gentío, ni el berraco, pero hoy les digo, entregamos el recibo que ya pagamos y pa' la casa. Gracias. Gracias. Gracias.